Escoltas, fuerzas militares, trabajadores de vigilancia y aquellos ciudadanos que tengan permisos especiales serán las únicas personas que podrán portar armas durante este año. Así lo informó el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien afirmó que la decisión obedece a la disminución de crímenes y delitos que se presentó durante la época decembrina, donde estaba prohibido el porte de armas. El resultado es positivo, bastante positivo y por eso he tomado la decisión de prorrogar esa decisión de prohibir el porte de armas en el país de entre el 31 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. Todo el año va a estar prohibido el porte de armas. El presidente de los colombianos espera que con la medida durante el 2016 se salven más vidas en todo el país.